Está dedicada a, 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 a una persona muy especial, a, a, a Gracias a todos ustedes, ustedes, por estar esta noche aquí conmigo, hijo, hijo Oye, brother, bájame el Dylan, Dylan, Dylan Y dice, más o menos, así Dos juntos, el uno cerquita del otro Y la suerte, algo para ti Vos juntos a mí Sintiendo que a cada segundo Tu cuerpo y el mío confundo Y soy feliz Por mí a tu amor Y la herde de mi montera Esa es también misión primera Mi devoción Y en mi mansión Prometo que descansarás Desnudo en mi sillón serás De corazón Aprovechar Para la varias situaciones Los deseos parecen ropa De cuenta ya Y completar Un curso de penujería Y luego el de pastelería Van perfeccionar Van perfeccionar Van perfeccionar De miel De puertar La vida de la suerte De la suerte De la suerte De la suerte Se cuida la limonadonía Van a sobrar Y en mi mansión prometo que descansarás Mejor a ti, mejor a ti Mejor a ti, mejor a ti Mejor a ti Aplausos Aplausos Aplausos